El árbol de las adaptaciones de estas novelas juveniles pues sigue dando y seguirá dando y lo sigue haciendo porque pues a fin de cuentas se siguen produciendo estos productos literarios, se siguen escribiendo, la gente lo sigue leyendo, siguen dando de qué hablar, ya ni siquiera enfocados a un público específico como era en un principio, sino que ya este público se ha extendido al grado de que pues ya no hay margen, ya son libros que lee cualquiera, a cualquiera le gustan, sigue expandiendo fronteras el gusto que puede dar, estas series pues sí, adolescentes porque pues es lo que son, es literatura que en un principio pues sobre todo las referencias que unas con otras se van dando, porque es como una cadena, unas se referencian de otras y así sucesivamente, pues en un principio estaban enfocadas a un público, sí, adolescente, específicamente pues femenino, la verdad, pero pues que en estos tiempos ya tomando otro tipo de elementos para nuevas series que siguen sacando, pues sí, este público se expande y pues es de ahí que Hollywood pues sabe que es una mina de oro a fin de cuentas, en este dichoso pensar que tenemos todos de que Hollywood se le acaban las ideas y que pues tiene que voltear a ver a los bestsellers, digo, yo sé que tanto el cine se ha nutrido de la literatura pues no nada más en estos tiempos sino de siempre, pero que sí, al ver que ya la literatura, sobre todo estos géneros de bestsellers son tan leídos, son tan famosos, pues máximo pues se agarran de ahí para sacar sus productos, que no está mal, siempre y cuando nos entreguen productos buenos, y pues es lo que pasa con esta divergente, segunda parte de aquella insurgente del año pasado, con esta serie de libros que yo los pondría, sobre todo las películas, yo los pondría más cercanos a la serie de los Juegos del Hambre, porque muy a diferencia de lo que pasó con 50 Sombras de Grey, donde lamentablemente aquella serie la poníamos muy cercana a Crepúsculo, sobre todo porque sí se estaba como tomando mucho la misma calca de los personajes, la misma calca de las situaciones pues psicológicas que estaba viendo cada personaje, solamente transportadas a 50 Sombras de Grey acá, y eso debe de ser el primer punto a favor de la película, que aunque es una serie adolescente, aunque es una película para adolescentes y donde está ahí pues sí, incrustado un amorío adolescente, pues para bien de la película pues se toma más la calca de lo que los Juegos del Hambre, pues recordaremos para bien que en los Juegos del Hambre sí existe por ahí el típico triángulo amoroso que se genera en este tipo de novelas adolescentes, pero que para bien de los Juegos del Hambre, para bien de divergente e insurgente en esta ocasión, pues no se centran 100% en este amorío adolescente, destira y afloja, tan pesado, tan ñoño, pues la verdad que lo es ñoño, aunque las niñas que lo leen les parezca wow la situación, pero que lo es, que es cursi a más no poder, pues no tiene ni pies ni cabezas, no tiene un por qué, un para qué, pues lo bueno de los Juegos del Hambre, que es parte de su gran éxito a un nivel pues de audiencia mucho más alto, pues es esta situación que no basa en su historia en esto, en ese triángulo, en ese amorío adolescente, y es lo que pasa también con esta serie de insurgente, de divergente e insurgente, donde pues no están basando pues la situación en esta cuestión. Esta película de que nos toca hablar en este momento de insurgente, yo la pongo muy cercana a lo que es también la segunda parte de Juegos del Hambre, una película pues de acción 100%, donde independientemente de los fanáticos del libro, que volvemos a la misma situación, a la misma discusión, de que los fanáticos van a empezar a pensar qué tanto avanza la historia, qué tanto me están contando del libro que yo quiero que me cuenten, que tengo ese sueño de ver plasmado en la pantalla, olvidándose completamente de eso, la película tiene un ritmo verdaderamente desbocado, la verdad la cinta, yo la catalogo 100% como una película de acción, si tú buscas acción, si tú buscas que la acción que esté en el libro esté completamente condensada y desbocada en una película, pues basta salir del cine, pues completamente satisfecho, ya que, y debo de recalcar, yo no he leído el segundo libro, solamente le he hecho un vistazo al primero, si todas estas escenas están en el libro, pues debo de pensar que es un libro que tiene bastante acción, porque la película pues tiene bastante acción, una acción presentada de una manera de primer nivel, la verdad, el director Robert Schwenke sabe rodar escenas de acción, se le puede tachar de que son tópicas, se le puede tachar de que son repetitivas, se le puede tachar de que lo mismo que decimos siempre de las películas ya lo vimos, eso es algo que ya está muy visto, pero no podemos negar que son escenas de acción muy bien rodadas, que tal vez también se le puede tachar que no aportan gran cosa a lo que es ya la sustancia del drama que se nos está presentando en la película, pero que a la vista, pues agradan estas escenas de acción a fin de cuentas, que entretienen, llevan su grado de dificultad, visualmente la película es impresionante, ese es otro acierto, la misma, en series pasadas adolescentes, por sobre todo Crepúsculo, nos quejábamos de que visualmente, en cuanto a efectos especiales, se nos presentaban, la verdad, de una manera muy barata, sabiendo todo el dinero que generan, y nos preguntábamos, ¿por qué demonios, tanto dinero que generan estas series, no nos pueden presentar efectos especiales mucho más trabajados? Pues aquí en Divergente, siendo que no es una serie al nivel de Crepúsculo, al nivel de los Juegos del Hambre, en cuanto a recaudación, nos presentan, la verdad, efectos especiales sorprendentes, debo de decirlo, no repararon en gastos, la verdad, en este sentido, y pues esto, lógicamente, cuando se nos presentan películas de acción, los efectos especiales, pues le dan ese plus, ese empuje extra a la película, y pues aquí lo hace. Por otro lado, debo de decir que, en cuanto yo lo que es la historia, que pues todo el mundo conoce, esta historia de esta mujer, pronunciada por Chailene Woodley, una actriz que, pues la verdad, a mí me parece muy buena, la habíamos visto anteriormente en películas como Los Descendientes, y aquí, la verdad, aunque no es un papel que exige demasiado, pues la verdad, lo hace de una manera bastante sobresaliente, por ahí me agradó ver de nuevo a Miles Teller, lo recordaremos en la película de Whiplash, este baterista, por ahí está haciendo un papel que, la verdad, cae bastante bien, es un muy buen actor, creo yo que dará bastante de qué hablar en los próximos años, y pues por ahí también tenemos a T.O. James y a Kate Winslet, por ahí, pues también haciendo lo que se debe, digo, no son grandes actuaciones, son simplemente lo que la película necesita, lo que la historia necesita, y encajan, pues la verdad, de manera, pues, sobria, de manera justa, caen, hace como una pieza que embona de un golpecabezas, donde, pues, no hay más que ponerle, y simplemente nos dan lo que nos tienen que dar, pues es una historia que todo el mundo ya conoce, de esta mujer que está por ahí decidiendo a qué parte de esta sociedad desintegrada, digo, es muy repetitivo hablar de lo que trata la película, porque es una serie tan famosa que ya todo el mundo sabemos de qué va, ya los que han leído el libro, que son la mayoría de los fans que van a verla, pues saben de qué va la película. Aquí la pregunta más importante que se debe de responder de la película es que si realmente la historia, y sucede mucho con las trilogías, y sucede más con este vicio de la última parte, dividirlo en las películas, que volverá a pasar en esta serie, por el año que entra, veremos la primera parte del final, y en dos años más la segunda, pues es lo que a los fans los tiene un poco ahí, con la duda, de que si realmente la cinta, en la cinta la historia se siente que avanza, debo decir que para beneplácito de los que gustan de las películas, la verdad la historia avanza, la historia es muy rápida, independientemente si es una buena historia, independientemente si los giros de guión son buenos, son malos, la historia se siente que avanza, nos están contando cosas, se siente que la historia se está moviendo, que los personajes van para algún lugar, máxime, pues si es una película de acción, pues esa acción debe de estar sustentada, en una historia que se está generando, que está avanzando, que se está moviendo, y pues para bien de la película, y para bien de la serie, pues pasa, pasa, si a medias, debo decir a medias, porque si se siente que la película, en cuanto a la historia, caen también en este problema, que pues es propio del hecho de extender las series, de hacer un libro de cada película, y de ese libro, pues hacer una película, pues bastante largo, la película dura más de dos horas, pues si se siente, a fin de cuentas, que es un capítulo, por ahí, pues entre, que transitorio, para esta guerra, que se está, pues armando, esta guerra civil, que se está armando por ahí, volvemos otra vez, a las cuestiones de los Juegos del Hambre, lo vimos en los Juegos del Hambre, con esta primera parte del final, pues si, a fin de cuentas, con todo, y la acción, que nos presenta la película, con todo, y que la historia se está moviendo, aún así, nos deja siempre el sabor de boca, de que, desde nuevo, otro capítulo más, que nos está preparando, otro capítulo, pues de preparación, otro capítulo introductorio, que la verdad, si se siente muy bien, se pasa muy rápido, es muy entretenido, que es satisfactorio, pero que, pues si, a fin de cuentas, se siente, se siente, no, no puedes quitarte de la cabeza, el hecho de pensar, pues, que mal, siento que no, no llegó, es como, de esas veces, que quieres llegar, llegar, y explotar la situación, pero, como que te detienes, y dices tú, hasta aquí, porque un paso más, y pues ya, después ya no voy a tener, pues gran cosa que contar, y pues es lo que pasa, cuando estás simple, digo, se entiende, es una situación, tal vez defecto, ya menos defecto, que pues se puede pasar por alto, la verdad, pero que, en general, en resumen, la película, va a satisfacer bastante, a los fanáticos, tanto que, pues como a los no fanáticos, de la serie, que van a buscar, una segunda parte, pues cargada de acción, visualmente impresionante, que se vea muy bien, digo, en cuanto a dirección, no es la gran maravilla, pero como les comento, el lector Robert, el chuenque, y sabe grabar, sabe dirigir, y sabe mover ahí, sus piezas, para que la acción, pues genere, eso, genere, una adrenalina, tanto al espectador, y que se sienta, que la película, pues está llenando, de esta misma, adrenalina, de la situación, una película, recomendable, si es necesario, ver la primera parte, lógicamente, si no, la primera parte, y esta película, pues se les parece, pues antojable, si les recomiendo, que al menos, pues alquilen, la primera parte, le den una checada, y la verdad, esta segunda parte, pues si, suma, la verdad, a la primera, primera por ahí, obtuvo, bastantes malas críticas, pero esta segunda, si pasa, digo, la verdad, yo la pongo un peldaño, abajo de los juegos del hambre, los juegos del hambre, me parece, de las series, estas, de esta moda, de sacar las series, a adolescentes, al cine, me parece, que es la mejor, y seguir haciendo, la mejor serie, a la fecha, será difícil, que otra llegue, a quitarle, pues ese, trono, que ha ganado, esta divergente, insurgente, divergente, insurgente, a me confundo, porque están muy parecidos, los nombres, si, si le pisa los talones, pero no, no, no le llega a la calidad, de aquella serie, pero no la hace, para nada, un mal proyecto, la verdad, si es necesario, que nosotros, como espectadores, de cine, y los fanáticos, estos libros, pues si, si tengan en mente, el hecho, de que son fanáticos, y por ahí, un poco, cegados, por el fanatismo, lo único, que quieran, es ver, plasmado en la pantalla, el libro, que tanto les gusta, y, pero que, con todo y esto, pues si, siempre tengan, centrada, su vista, a, a que, aunque por fin, les están dando, su libro en pantalla, les den, pues un producto, que valga la pena, y que sea de calidad, y sobre todo, y eso es muy importante, que no vayan, con la idea, de querer ver, simplemente plasmado, la, el libro, en la pantalla, sino que además de eso, la película, les dé un plus, el plus, que debe dar el director, el plus, que debe dar el guión, el hecho, de escribir, y como, lógicamente, a la hora de hacer la película, no están los actores, ahí con el libro, viéndolo, y actuando, sino que se debe de escribir, un guión basado, en el libro, y que ese guión, pues nos dé un plus, nos dé una sorpresa, no estoy hablando, de que cambian la historia, no estoy hablando, de que nos cuenten otra cosa, sino que el mismo director, el mismo guionista, los mismos actores, le den una personalidad, diferente, a la película, al proyecto, a la historia, se le dé, un alma, propia, y no simplemente, algo, llanamente calcado, del libro, pues al hecho, ahora ahí se va, siento yo, que no pasa, con esta película, con estas dos películas, que ya se han sacado, de la serie, siento yo, que tienen, su cierto carisma, personal, muy alejado, del libro, y que, pues sí, es sobre todo, lo que están tratando, de alimentarse, de los dos juegos del hambre, pues dejemos a un lado, series como, pues esta nueva, 50 sombras de Grey, Crepúsculo, que la verdad, me parece, me parecieron desastrosas, siento yo, que esta serie, de juegos del hambre, y esta divergente, insurgente, son el camino, ya que, si no podemos hacer nada, por evitar que se sigan sacando, este tipo de series, que no está mal, digo, no es una crítica mala, digo, está bien, que se saquen, digo, a fin de cuentas, están alegrando, a los fanáticos, los libros, yo sé que es padre, ver, yo tengo varios libros personales, que me gustaría ver en pantalla, algún día, y estoy seguro, que el día que salgan, yo voy a ir, encantado a verlos, y voy a estar súper feliz, pero, aún así, pues voy a pedir, que se me dé, pues un producto, a la medida, de toda la espera que tuve, y pues sí, es lo que, es lo que pasa con esta insurgente, siento que es el camino, hay que trabajarlo, esperemos que, conforme sigan saliendo, pues, libros adolescentes, pues se siga entendiendo, esta situación, y pues se siga, se pueda un día, sobrepasar el trabajo, que sí, eso con los juegos del hambre, que pues me parece, un trabajo muy bueno, pues divergente, insurgente, esta nueva insurgente, vayan a verla, comenten, los que piensan de la película, aquí abajo, por ahí tenemos, el Facebook de Cine Euphóricos, síganos ahí, por ahí estamos subiendo, algunos artículos, al, al Wordpress, y por favor, ayúdenos con un like, y, por favor, gracias por seguirnos, que estén bien, somos Cine Euphóricos.